Uniformados de la seccional de tránsito y transporte de Antioquia encontraron dentro de un camión 780 botellas de vino que estaban siendo transportadas bajo la modalidad de encomienda. El licor iba a ser vendido en la zona norte del país durante las fiestas de noviembre y fin de año. Las botellas de licor presentaban inconsistencias en el estampillado, motivo por el cual se dio la incautación. La mercancía estaba evaluada en 70 millones de pesos. Este licor sería comercializado en la ciudad de Barranquilla para las fiestas decembrinas. La modalidad de encomienda es la más usada para el transporte ilegal de elementos. El licor incautado fue dejado a disposición de rentas departamentales para su posterior destrucción.